Ok, ok, llegaron los cherries, no te preocupes papi, que la chica está en buenas manos, el futuro, el futuro, Nell y Kroff. La invita a salir y la chica no era mayor de edad, pa, 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 la, pa, querían tener sexo, pero no lo sabe su papá, pa, 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 empezó a besar el cuello, pa, 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 La invita a salir y la chica no era mayor de edad, pa, 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 querían tener sexo, pero no lo sabe su papá, pa, 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 empezó a besar el cuello, pa, 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 Quiere que yo sea el primero, pa, 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 pa Te gusta presumirte el money Con el café llegaron los que te van a entregar Ven y pro a Chani, Chani Te invito a salir y la chica no era mayor de la Pa, 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 la, pa Quería tener sexo pero no lo sabe superar Pa, 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 la, pa Antes de besar el cuello Pa, 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 la, pa Quiere que yo sea el primero Pa, 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 la, pa Y me besa por el cuello Ella es mi chica fire Su perfume a mi me tiene loco Y me besa por el cuello Ella es mi chica fire Su perfume a mi me tiene loco Y me siento tímido Una chamaquita me tiene medio paralítico Ella me descarga, me envuelve Como perfume escucha Me lucha y se lucha Me metidos en el coche Me encanta Como la sopa la panza Con ese movimiento mamá Que me rebata Karen Me metí con la mulata Estoy como Sardín en lata Le invito a salir y la chica no era mayor de la Pa, 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 la, pa Quería tener sexo pero no lo sabe superar Pa, 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 la, pa Me empiezo a besar el cuello Me empiezo a besar el cuello Me empiezo a besar el cuello Va, pa, pa, la, pa Quiere que yo sea el típero Pero va, pa, pa, la, pa Mira socio Aquí todo está arreglado Pa, 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 que tú no te oiga ¿Qué te pasa? Somos Nel O Manny Croft Y Karen El productor del Romero El futuro Y me besa por el cuello ¿Dónde están? ¿Dónde están los grandes? Manny Croft Y me besa por el cuello El futuro